Dantecito, ¿querés que anticipemos la recetita para que las chicas preparen mañana? Cómo no, Lagarto. Mañana tengan presentes los ingredientes para mañana. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, ¿qué vamos a cocinar mañana? Bueno, mirá, mañana vamos a preparar unos gnocchis de ricota y avena y lo vamos a saltear con brócoli y calabací, Lagarto. Mañana viene el Dr. Zavaga, así que nos trae bastante vegetales, así que hacemos esta receta vegetariana, lacto-vegetariana, perdón, no vegetariana porque le vamos a agregar huevos, así que principalmente van a necesitar ricota, avena, algún tipo de harina, huevos y también vamos a utilizar brócolis, calabacín y bueno, y condimentos. El resto sale seguramente en casa hay porque son ingredientes muy básicos. Bueno, bárbaro, bárbaro, así que las chicas están alertadas. Sí, estén preparadas porque mañana además estamos justo en la época de los gnocchis, Lagarto. Exactamente, hay que hacer gnocchis. Exactamente. Bueno, en un ratito vamos a ir a la cocina a ver cómo está todo.